Ha terminado el partido, Perú ganó 2-0 a los Oceánicos. Vamos ahora con Vanessa Sánchez. Vanessa, la celebración en la Plaza de Armas. ¿Qué tal? A la pareja en sus esfuerzos de 36 años se convocan en la historia en el Mundial. Y aquí en la Plaza de Armas, en el centro de Lima, se vive esta fiesta. Una gran fiesta tan esperada por todos los hinchas peruanos quienes han alentado hasta el último minuto a la selección peruana de fútbol. Ha gritado a todo pulmón los goles de Carrillo y del capitán Paolo Guerrero. Goles tan esperados durante este largo tiempo. Perú se va del Mundial, pero se va con esta gran victoria. Dos goles a cero. Estos dos goles que le ganó a Australia. Aquí están muy emocionados. Han llegado incluso con las banderas. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la victoria de Perú? Muy emocionante. Y a pesar de que sabemos que vamos a volver a ir a un Mundial, estamos muy emocionados. Somos de San Marcos. Y queremos invitarlos a la vermena de vestida veterinaria. Por favor, todos asistan. ¿Cómo ha gritado los goles? ¿Cómo ha gritado los goles? ¡Perú! 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 Ahora escuchando las palabras de Ricardo Gareca, el entrenador de la selección peruana. Y es que han traído incluso a la mascota. Ha llegado la mascotita para alentar a Perú en la selección. Acá ya están pasando la bandera. La bandera peruana por esta gran victoria de la selección. Esa bandera que están poniendo de largo en largo en toda la plaza de armas para celebrar así el triunfo de la Blanquilla Roja. Es la emoción de todos los lichas peruanos. ¡Hola, cuéntame! ¡Eh, cuéntame! ¡Y cómo ha gritado el guay de Perú! Es una emoción, peruana, es un bastante grande de todos estos lichas. ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a escuchar! ¡Cómo! ¡Perú! 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 Vamos a seguir preguntando cómo han vivido los goles de la selección. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. ¿Cómo han gritado los goles de la selección? ¡Hola! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere la victoria! Lo merecimos de todas maneras. ¡Qué buena! Caballeros, después de 36 años... Hemos venido desde Inglaterra a los peruanos todos contentos. ¡Sigue Perú adelante! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Vale estamos! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Otra vez! También es Jesús que se vive aquí en la plaza de armas. Ha dado el bancherazo aquí como señal de la celebración por el triunfo de la selección peruana frente a Australia. Nosotros continuamos aquí con todos los hinchas. Ha sido la victoria frente a Australia. Un partido bastante complicado, pero los goles de Carrillo y el capitán Paolo Guerrero. Pero nos dieron esta victoria y los hinchas no han dejado de alentar a la selección peruana. Cuéntame cómo ha vivido este partido. Feliz, feliz, feliz de que después de poder gritar un gol siquiera aprobamos. No merecíamos irnos sin gritar solamente un gol de Perú. Después de 36 años tenemos esta victoria. Feliz y esto va a seguir para rato. El otro mundial seguro que vamos a ser un mejor protagonismo. ¿Qué te pareció a los goles de Carrillo y Guerrero? Un fierrazo que metió un carrillo, un fierrazo. Y Paolo Guerrero merecía hacer su gol definitivamente. ¿Cómo han dejado los goles? ¡Gol Perú, carajo! ¡Arriba Perú, Perú, carajo! ¿Qué me ha dejado los goles de Perú? Están muy emocionados aquí en la Plaza de Armas. La bandera todavía continúa aquí sobre nosotros. Y es que se ha dado el banderazo por ese triunfo de la selección peruana de fútbol. Hay mucha emoción. Los hinchas incluso han dado ese grito, han llorado por estos goles de Perú. Nos cuentan que van a dar ese banderazo por el girón de la Unión. Todos los hinchas celebrando así el triunfo después de todos estos años. Perú se despide con esta victoria del Mundial de Rusia 2018. Y es así como se vive esta fiesta de María de Jesús en la Plaza Mayor de Lima. Con esta información regresamos contigo.